En un área verde, miren muchas, realmente, yo no sé qué tanto les parezca a ustedes o les convenga, pero cuando una persona se lo está dando, se lo está apoyando, porque así tiene que serles, y es lo que él tiene que hacer como alcalde, hablar por su gente, por todos ustedes, entonces, lo está haciendo. ¿Qué va a pasar aquí a seis años? ¿Se lo lleva al río? Sí, a lo mejor. Entonces, si ustedes tienen pena de que la autoridad nueva que venga no los ponga en otro lugar, voten por este hombre, porque este hombre ya los puso a ustedes en un lugar y lo va a volver a hacer, va a volver a luchar para volver a hacer, y si no, voten por el que quieran. Pero la cosa es que, oigan, la cosa es que tengan la certeza, y el que venga, estos puestos no son eternos, ¿sí? Hoy estamos, mañana no estamos. Hoy está el señor acá, digo, en dos años no va a estar, o tres años no está, o puede ser que ustedes mismos lo realicen, ¿sí? Pero lo que ustedes tienen que ver es el momento, el ahorita, la situación de que hay alguien que efectivamente los está apoyando y no les está cobrando ni un centavo, ni les está pidiendo ni un centavo. Al contrario, quiere ver el beneficio tuyo, el beneficio tuyo, y vos vives aquí, pero ¿qué estás hablando de los paisanos aquí, que son las gentes que viven allá, que tienen, ¿tú tienes hijos? Sí, va. ¿Te gustaría vivir allá con tus hijos? ¿Y qué hiciste? Vine para acá. Ah, va, te hiciste para acá. Gracias, entonces, entonces deja, entonces deja que tus compañeros, que tus compañeros hagan lo mismo. Vaya, tengo una pregunta para usted. ¿O quieres que estén aquí? Estoy viviendo yo aquí gracias a mi tío, y a Dios que mi tío todavía está vivo ahí, que yo estoy viviendo ahí. Tengo ya nueve años de vivir ahí.